30 años después de que la mafia mató a Luis Carlos Galán, Bucaramanga le rinde homenaje. Le rinde homenaje con muchos motivos. El primero, para gritar contra la violencia política que lo asesinó. Es un grito legítimo y válido en el país de hoy, donde todos los meses matan a líderes sociales y líderes políticos sencillamente porque piensan diferente. Recordar a Luis Carlos Galán hoy le debe servir a Colombia para rechazar la violencia política. También el segundo motivo es para reivindicar sus ideas. Galán decía a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. Y eso la alcaldía de Bucaramanga y la ciudadanía de Bucaramanga lo reivindica hoy. In Memoriam es una exposición, una instalación de un artista santandereano que busca que los bumagueses recuerden los ideales de Luis Carlos Galán. Es una acción simbólica más que todo lo que pienso representar y porque el cubo, pues es una forma representativa que quise como para el evento. Fue lo que me pareció más simbólico en ese momento. Hubieron varios aspectos que, pues primero me gusta mucho la parte geométrica y pues me pareció bueno por el edificio tan simbólico que es de la justicia. Es decir, lo que yo a veces busco mucho en la obra es llamar la atención y volver un objeto cotidiano, volverlo simbólico y tratar de decir algo. En este caso pues la colcha, ¿no? La colcha que es un objeto tradicional que pues nuestros antepasados, nuestras abuelas solían utilizar para sus cosas cotidianas en la casa, pues yo lo estoy sacando de ese entorno y lo vuelvo escultura en este momento. Recordamos a Galán para decir, repetir y reivindicar su liderazgo 30 años después. Las ideas de Galán deben seguir guiando, deben guiar la transformación de nuestra sociedad.